40 minutos, pasaron ya las 3 de la tarde en la ciudad de La Plata. Estamos escuchando la música de Humano Hormiga. Mañana Humano Hormiga va a estar justamente brindando su música acompañado de otras bandas aquí de la ciudad de La Plata, como son Delirio, como Se va el Camello, como Che Payaso. Y tiene que ver también con un festival solidario. Por eso mismo queríamos hablar, en este caso, con Tocho de Humano Hormiga. Amigo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, amigo José. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá, acá. Justo, recién terminando el jornal laboral. Está muy bien. Preparamos el show previo al show de mañana. Ya está todo muy aceitado, muy ensayado y ya está todo listo. Está todo aceitado, está todo ensayado, pero igual, le damos una vueltita de tuerca a la noche, como es, en formato acústico, lo que hacemos con Patricio. Sí. Siempre, viste, pasa de darle una o dos vueltitas, viste. Así que, nada, vamos con esa. Contanos un poco y contanos a la gente este festival solidario que organizan mañana con este grupo de amigos de otras bandas, en este caso por el incendio de un amigo de Sicardi. Contanos un poco la historia y ya después nos vamos a meter más en lo que tiene que ver con el show. Obvio, dale, claro, José. Bueno, es así, nosotros tenemos un amigo que se llama Yamil Gallardo. Es una persona que colaboró siempre con la movida del rock under, siempre ayudando a las bandas, tanto con publicidades, con afiches, con pizzas, siempre en la movida, siempre ayudando, siempre dando una mano en difusión en las redes, tiene unas redes muy grandes. Bueno, y este muchacho vive en Parque Sicardi, cerca de donde vivo yo también, y tuvo la desgracia de que se le prendió fuego su hogar, no le quedó nada, literalmente no le quedó nada. Una salamandra, una mala, no sé, una mala jugada de la vida, se prendió fuego la casa y perdió todo. Así que bueno, entre muchos amigos, que del palo, porque es un chabón del palo, rockero, nada, los pibes propusieron hacer un show y hacer algo de beneficio, bueno, se sumaron una cantidad de bandas terribles, me entendieron, un montón, pero bueno, fueron por ahí las más allegadas las que pudieron tener el espacio, y nada, se hace bien el René Favaloro, que también se dio el lugar, se dio la barra para que los chicos también puedan trabajar la barra, y bueno, nada, y sacarla de venda entre todos, José, ¿viste cómo es? Y está muy bien. El Favaloro, la dirección. 67. Ah, 67, acá 117, 106, 117, sí, claro, o sea, que un par de cuadras de la radio, sí, está bien. Claro. Sí, sí, exactamente, exactamente. Lindo lugar para tocar, lindo lugar para ver un poco de buen rock. Sí, sí, sí. Vos sabés que, más allá, por supuesto, de la desgracia que tuvo en este caso el amigo, y qué bueno que se puedan juntar, que se puedan juntar justamente para tratar de darle una mano en lo que puedan, sobre todo si tuvo un incendio en donde perdió todo, todo lo que puedan conseguir es bueno para él, ¿no? Claro, para la familia, para todos. Así que, bueno, la iniciativa empezó por Hernán, limón producciones, y bueno, nada, salimos adelante. ¿Te perdí ahí o me escuchás? La Castilla de Cuadra, gente del palo. Sí, justamente hablando de la movida del rock que este amigo le estaba dando tanta, y le va a seguir dando, por supuesto, tanto apoyo como debe ser aquí en la Ciudad de la Plata. Es más, nosotros nos conocimos justamente en otra función que yo tenía en otra emisora, dándole difusión a las bandas de aquí de la Ciudad de la Plata y a la movida del rock de la Ciudad de la Plata, que para mí sigue siendo interesantísima, sigue siendo interesantísima. Bueno, contamos un poco de Humano Hormiga, cómo viene Humano Hormiga, que fui testigo allá del nacimiento, el primer show, que creo que lo hicieron, los primeros shows que hicieron en calle 122 al aire libre, en un evento que había en ese momento de cervezas, me parece, algo así. Bueno, de ese tiempo para acá, un crecimiento importante de la banda, que uno se da cuenta al escucharlo también. Bueno, contanos un poco sobre cómo viene con Humano Hormiga. Bueno, José, ante todo, primero, gracias porque toda la vida difundiste el rock y a mí me tocó, yo tuve la suerte de compartirlo con vos cuando estaba en la comparcita y ahora que estoy en Humano Hormiga, con las mismas puertas abiertas. Así que eso es un montón, habla bien de vos, amigo. Ahí te conocí y seguimos el mismo camino. Sí, después de Humano fue que, claro, arrancamos, me acuerdo, con dos fechas en Crisol, es un teatro acá en La Plata, hicimos dos. Sí, ahí en Cachuno, sí. Y cuando, antes de hacer esa fecha, salió de tocar en la fiesta de la cerveza, ahí en 122, y bueno, tocamos en nuestro debut, fue ahí. Y bueno, de ahí nos paramos más, seguimos adelante, sacamos dos o tres EP, después sacamos temas así a las perdidas con productores, no sé, con Manu de Soño de Pescado, con Nico Bastida, con, bueno, Patricio Pisauri también. Y se vio que, nada, empezó a crecer, empezó a crecer la banda, la gente se empezó a copar, y así que ahora frenamos un poco hasta noviembre, que es, vamos para sacar el primer disco, digamos, el disco físico, el romántico, el disco que podés tener en la mano y que podés leer. Sí, que se complica tanto por ahí, por los que no pueden leerlo, pero que imagino que para un músico, el tener el físico, más allá de que por ahí, para muchos, sobre todo jovencitos, para hacerlo de alguna manera, el disco físico ya no existe. Me parece que para ustedes como músicos, tener el físico es importante, ¿no? Y porque, viste, qué sé yo, ese es el que llega, José, ese es el que te doy en la mano, el que te digo, che, escuchá este track, che, escuchá esto. A esa escuela no va a morir nunca, ¿viste? Y es como un hijo de uno, así que, nada, uno está mamado en esa. Obvio que estamos allornados a toda la tecnología nueva, nos manejamos como peces en el agua, con lo que son las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, porque tenemos gente más jovencita que se encarga de eso, pero bueno, la vieja escuela siempre tiene que estar ahí. Ahora, y ustedes ya están reproduciendo el disco, ya están ingresando pronto a la sala a grabar, ¿cómo viene ese trabajo? Estamos en la pres, estamos en la pres, nos fuimos allá a Sicardi, a casa, y armamos un estudio ahí, y estamos con la pres, ensaya de una forma determinada, la cantidad de temas, 15, no sé cuántos quedarán en el CD, y una vez que tenemos ensayados, ya más o menos terminados, se habla con el coproductor, que es Nico Bastidi, con el productor nuestro, que es Patricio Pisauri, y ahí ven el formato de cada tema. Una vez que está el formato de cada tema, y que quizás no son todos los que quedan, pero sí el formato, la estructura, se ensaya así al palo. Y después, bueno, después se ve ahí qué cantidad de temas, y ahí ya se arranca la graveta, arranca por el batero, después el bajista, bate bajo, piolas, vientos, último la voz, y si hay alguna perco, ¿viste? Cosas así, como ese es el diagrama. ¿Cómo, más allá de, por supuesto, el tema de no poder tocar, ¿cómo lo pasaron con el tema pandemia? ¿Cómo se llevaron con el tema pandemia como banda, estoy hablando en este caso, no? Y en el caso nuestro fue medio raro, porque nosotros arrancamos, como banda, tuvimos un año, tuvimos muchos shows en ese año, y vino la pandemia y no volvimos a tocar hasta que más o menos se pudo salir a la cancha, así que siempre fuimos una banda que cuando nos preguntan, che, ¿cuánto hace que están tocando? Y un año y la pandemia, decimos, porque todavía, recién ese noviembre, 5 de noviembre, va a ser el cuarto aniversario, es una banda muy joven. Sí. Digamos, pero bueno, hace muchos años que estamos en el ruido nosotros, y eso nos facilitó y nos abrió las puertas en un montón de lados. Pero, bueno, es una banda jovencita, ¿viste? Así que estamos en eso. ¿Y cómo trabajaron durante la pandemia? Tenían chat vía Zoom, vía WhatsApp, se pasaban algunas maquetas de algunos temas nuevos, ¿cómo hicieron? ¿Hola? ¿Hola? Muy bien. Sí. ¿Hola? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora sí, se había perdido, te escucho perfecto. Ahora sí. Ah, un cachito. Yo cuando estaba, justo en la pandemia tenía el nene mío con dos añitos y medio, así que medio que la curtimos con esa, ¿viste? Con Gary, estábamos con el nene y nada, esas patos sí, se cerró mucho la música y nos mandaba maquetas. A poner las maquetas se le ponía un saxo, se le ponía una... Volvimos a perder ahí. ¿En casa? Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno, nada, te decía que Pato hacía maquetas y las mandaba, pero como yo no tengo isla de edición, en casa no tenía compu, nada, nunca llegábamos a nada, ¿viste? Por ahí me hubo un escapado a la casa del loco y grababa algo y quedó algún que otro video que ha editado y ha mezclado y hecho él, pero quedó ahí. Después, bueno, ya se levantó un poco lo que era la cuarentena y mejor hicimos el Teatro Metro, hicimos un par de shows y bueno, ya, hasta acá. Tocho, vamos a recordar el horario del día de mañana y cómo la gente puede comprar el bono de contribución. Bueno, el bono de contribución lo puede comprar en Jason, en Pizzería Zeppelin, en los Jason en Pizzería Zeppelin y en el Teatro René Favaloro y es muy puntual la hora, es a las 18 horas, arranca más o menos la movida, creo que la primera banda a las 20 y a las 0 horas termina todo el show. Así que bueno, nada. Entonces vamos ahí con los pibes de Lirio, con los pibes de Teodal Camello, con Che Payaso y Humano. Abrazo grande, bueno, gracias por atendernos y gracias por el laburo que están haciendo justamente por este flaco que perdió todo y se han juntado bandas de la Ciudad de La Plata para darle una mano en lo que puedan. Así que felicitaciones por el festival que organizan y un abrazo grande y bueno, nos veremos pronto. José, gracias a vos y estar siempre atento ahí en la jugada y ahí ayudando y empujando. Abrazo grande. Abrazo. Estamos en comunicación con Gastros Tocho de Humano Hormiga que en el día de mañana junto a Delirio, junto a Cebal Camello y junto a Che Payaso van a estar a partir de la hora 18 en 67 en 316 y 117, un bono de contribución de 500 pesos para colaborar con esta persona que un incendio le hizo perder todo. Vamos a escuchar a Humano Hormiga.